P.S.K. Compa Mexicanos albitos de guerra Preparados para la invasión Levanten sus armas y demos guerra Verde, blanco y rojo Es el escudo de mi bandera tricolor P.S.K. Beats Levanta las manos, si eres mexicano Levanta las manos, si eres mexicano Si eres mexicano Levanta las manos, si eres mexicano Levanta la mano si eres mexicano El mexicano levanta la mano, el águila para ir de nopal, el escudo de la bandera nacional. Esos tres colores te los voy a mencionar, el verde por los cerros y los montes que a México lo pueden rodear. El blanco por los insurgentes que a México le dieron paz, el rojo por la sangre que derramaron contra los españoles que ellos pudieron derrojar. A los niños y vestidos que por el pueblo dieron su vida, no podemos olvidar, cantemos con fuerza el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, preparados para la invasión. P.S.K. Compártelo. Levanta las manos si eres mexicano, levanta las manos si eres mexicano. Zampata y Villa, los héroes mexicanos también le dieron libertad a nuestra nación. Que chinguen a su madre, los pinches gringos nos han tratado mal. Pero lo que no saben que en Estados Unidos somos más latinos, mexicanos por todos lados. A Estados Unidos mis paisas han invadido, mis paisas han invadido. Si eres mexicano, levanta las manos si eres mexicano. B.S.K. Beats B.S.K. Beats